Miren, aquí lo voy a sacar ya los ajos, que no quiero que se me quemen. Aquí tengo un platito cerca, porque si lo cocinan más se les va a poner amargo y no queremos eso amargo. Miren. Se puse a freír para la falsita de estos tacos de pechurras que a mi hijo le encantan. Así lo vamos a ir con los chiles que se doren bien. No tan bien, le pueden hacer en crudo también, es bien riquísimo, pero a nosotros nos gusta así. Miren, como pueden ver, ya lo voy a apagar porque lo voy a licuar. Le voy a poner una cucharada de mayonesa, eso es al gusto. Vamos a ver si va a necesitar más. Medio de lo que venden de cilantro, hermano, la mitad. La mitad. ¿Y qué creen? Esta, quiero explicarles. Esto es una hojita que se llama guacatay. Eso es del Perú y me la consiguió un amigo. Gracias, gracias. Yo sé que él está viendo mi video. Gracias por ser tan lindo. Este, me dijo que, miren, este es el guacatay, yo no lo conocía, pero esto va para acá. Y queda, créanme que esta salsita queda riquísima, soñada. Así que ahí va. Y le vamos a poner un poquito de sal, le voy a poner un poquito de sal, un poquito. Y le voy a poner un poquito de pimienta, un poquito. Así que a licuar esto. Miren, quedó soñada, así picocita, así como deliciosa, soñada. Así que miren, ahí está. Miren, ahí está la salsita deliciosa, soñada, miren. Soñada la textura. Y le quiero decir algo, la hoja de guacatay no está fresquita. Yo la puse a congelar porque así la tienen. Porque para que le dure más a uno. Y, pues así la conseguí. Y lo bueno que la conseguí. Así que, eso es. Así que, este, háganla, trátenla. Y después me dicen qué les pareció. No. 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 No.